De nuevo surge la polémica en relación con los peajes entre la vía Bucaramanga, Barranca Bermeja y Hondó, denominada Ruta del Cacao. Actualmente solo el peaje de la Lizame está en operación, mientras que La Paz está construido pero no recauda. Bueno, primero decirle que hemos tenido una buena conversación con la Dani durante todo este año. Efectivamente, cuando se inauguró la unidad funcional 8, 9, perdón, hablamos sobre la realidad del contrato que se requieren habilitar los peajes, porque las concesiones trabajan así en un privado, invierte un recurso, el gobierno nacional le asegura el retorno de esta inversión y ese retorno se asegura con la habilitación de los peajes. Ellos, ¿qué nos proponen hoy? Queremos sentarnos con los alcaldes de los corredores por el cual transita la BBY para revisar cuáles son las alternativas que podemos hacer nosotros con la comunidad de las tarifas diferenciales, los beneficios que podrían tener ellos para poder llevar a cabo la habilitación de los peajes que se requieren, teniendo en cuenta que hoy el gobierno nacional les está invirtiendo a la ruta del cacao directamente a la concesión, más de un billón de pesos por no el recaudo que se tiene hasta el momento, teniendo también en cuenta que a hoy ya tenemos la operación total de la vía del corredor vial. Los peajes de Rancho Camacho, La Renta y La Angula aún no se han construido, ya es cuestión central que se está discutiendo con la ANI y la comunidad, según Jessica Mendoza, secretaria de Infraestructura de Santander. La concesión contempla entonces el peaje Rancho Camacho que está ubicado entre La Vergen y Rancho Camacho y el peaje La Lizama ubicado entre Patio Bonito, el peaje La Renta también que se pagaría si se toma el sector de la unidad funcional 3 y 4, el peaje La Paz si se toma la unidad funcional 5, 6 y 7 y pues el peaje La Laguna que es el que queda llegando al municipio de Lebrija. Posteriormente no pertenece a la concesión ruta del cacao sino a las vías de las cigarras, el peaje del aeropuerto. El anuncio de un nuevo peaje en el sector de La Angula en el municipio de Lebrija ha generado molestias en la comunidad. Estuve indagando en nuestro territorio nacional, tenemos 32 departamentos y en ningún otro departamento del país se ha llegado a visionar o a mirar lo que se quiere instalar aquí en el departamento Santander muy puntualmente de Barranca a Bucaramanga o de Bucaramanga a Barranca. Que está el peaje Palo Negro, que ellos, y sabe que nos decía nosotros la ANI en la socialización ahí en La Fortuna en ese entonces eran los presidentes de Junta, ellos decían es que no queremos instalar sino tres pero no es el hecho, porque está el peaje Palo Negro, uno de los que ellos quieren instalar nuevos el de La Angula, el otro que ellos quieren instalar nuevo el de La Paz que de hecho ya está hecho pero no se está cobrando, el otro que ellos quieren instalar nuevo el de La Renta. Si se aprueba la construcción de los peajes propuestos en la vía Bucaramanga a Barranca Bermeja contará con cinco peajes en total.